Ya más de una década y no le bajo Dímelo, Fabri, de King Flip Desde Borazán, papá ¡Como! Enciendo una linterna y ahí voy Cada vez que prendo viaje tengo la sensación Que estoy en una alberca, sin límites en la merca Que cada vez estamos más cerca de coronar Siempre quiero lo mejor pa' mis bro Y pa' los que no me soportan que se estrelle su avión No le hago daño a nadie, es pura envidia la que se traen Preocúpense por su futuro, que ya el mío está seguro Y no vamos a parar Hasta que no hay espacio en el pasaporte de tanto viajar El precio ni lo vamos a ver Gucci, Fendi y Cartier Un día vamos a cosechar lo que estamos sembrando Pero hoy ya no hay vuelta atrás No Aquí talento hay de más Muchos años metiéndole Algunos no quieren creer Después todos van a querer un pedacito del pastel Y nosotros le vamos a dar Y no vamos a parar Hasta que no hay espacio en el pasaporte de tanto viajar El precio ni lo vamos a ver Gucci, Fendi y Cartier Un día vamos a cosechar lo que estamos sembrando Pero hoy ya no hay vuelta atrás No Aquí talento hay de más Muchos años metiéndole Algunos no quieren creer Después todos van a querer un pedacito del pastel Y nosotros le vamos a dar ¡Como! 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 ¡Ey! ¡Deja que llore esa guitarra! ¡Fa! 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 ¡Fri! ¡Equifle ya! ¡Fa! 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 ¡